Hola amigos, soy Andrés Cepeda, este es un saludo para toda la gente que nos ve a través de arroba la revista Bea, un abrazo muy grande, nos vemos muy pronto, sigan conectados con nosotros y aquí les dejo mis redes sociales que son arroba andréscpeda1 en Twitter e Instagram y Andrés Cepeda Oficial en Facebook, nos vemos pronto, chao.